Una nota del Ministerio de la Agricultura da a conocer que en la tarde de este viernes 8 de abril, en el evento de rodeo que se efectúa en la Feria Internacional Agroindustrial Alimentaria FIAGROP 2022, sucedió un lamentable hecho de maltrato animal. Según publica el sitio web del Ministerio de la Agricultura, este organismo hace oficial su total desacuerdo y repudia la actuación ejecutada por los artistas y los atletas del equipo nacional de rodeo implicados en el hecho. La dirección del Ministerio de la Agricultura, a través de la Dirección General del Centro Nacional de Sanidad Animal y el Grupo Empresarial Ganadero, están realizando los análisis correspondientes del caso y se aplicarán las sanciones administrativas disciplinarias y contravencionales que corresponde a los responsables que participaron en este tipo de incidente de maltrato animal, siendo consecuente con la política y las normas jurídicas aprobadas en el Decreto Ley Nº 31 de 2021 de Bienestar Animal y su Reglamento, el Decreto 38 de 2021.